A veces los medios exageramos las previas de los partidos, pero créanme que el de hoy no es un duelo cualquiera. ¡Bienvenidos al Bocho! ¡Bienvenidos a un templo! ¡Bienvenidos a la San Mamet! Les habla Lama, acompañado como siempre de González. Hoy todos los jugadores están puestos en el primer partido de la Liga Española. Hoy veremos al Atleti Club de Bilbao batallando contra el Barça. Menudo ambientazo ahí en la grada. Se nota que es el primer partido de la temporada para las dos aficiones y que ya había ganas de fútbol. Esta es la línea. ¡Qué alegría les dio Platini a los bilbaínos cuando anunció que San Mamet sería una de las sedes de la Eurocopa del 2020! Hombre, es que eso es algo para contar a los vietos. Imagínate formar parte de la primera Eurocopa realmente multinacional de la historia. Saque de centro y los nervios ya tienen que... ¡Paradón antológico! ¡No es habitual que un portero haga este tipo de milagros! ¡Puede centrar! ¡Fuera! Al entrenador solo le ha faltado lanzarse para rematar él esa jugada. ¡Ivan Ráquite! Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. ¡Chuta! ¡Claro que sí! Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parador! ¡Una parada muy... ¡Dani García! ¡Atención que va a portería! ¡Uy! Me llegan a decir a mí que eso no iba a ser gol y no me lo creo. El que no se lo crea aún, Manolo. ¡Vaya parada del portero! ¡Es un gato que evita el chicharro! ¡Increíble, Manolo! No se ven paradas con... No queda nada más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate a cero en el marcador. Pocas veces podemos decir esto, Paco, pero hoy Messi no ha podido ser determinante. El astro, el genio, ha estado mal. Sí, Manolo, la verdad es que ha estado muy ausente y fallón. Y el equipo lo ha notado. Ha parecido poco y ha recibido el balón fuera de posición o en situaciones de desventaja. Empieza el segundo tiempo. No seas por, nos ofrecerá el siguiente encuentro de la Liga Santander. La apisonadora Cridman no tiene freno de mano. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Vidal está en buena posición para centrar. Buena ocasión para adelantarse. Man no se le puede pedir, están intentando ponerse por delante. Ojito que la puede colgar. Y tira. ¡Y gol! ¡Aza! Tarde pero ya... ...y buscan el empate. Termina el partido en estos mismos instantes. La temporada empieza con muy buena cara. Tres puntitos al casillero y la moral por los cielos. De momento es solo un partido y queda un mundo por recorrer. Pero sí, conviene empezar las cosas con buen pie. Bueno Paco, vamos a fijarnos en Arturo Vidal. El hombre que tuvo aquel famoso accidente que no apareció en el partido de hoy. Para mí ha sido el hombre del encuentro, Manolo. Porque sin su gol en esos últimos instantes no se llevan el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!